Muy buenas a todos gente, como están? Sean bienvenidos a mi canal, volvimos una vez más con este Dayspace 1 Este sería la segunda parte, ya estamos dentro de Dishimura Así que vamos a continuar este grandísimo juego, pero sin antes nada que decirle Gracias por pasar por mi canal, pulgarles arriba, dejen sus comentarios, dejen su like Suscríbanse al canal que no cuesta nada, es gratis y me van a dar un montón a crecer este humilde canal Bueno gente, ya estamos dentro de Dishimura, si vieron el video anterior, ahí está Les recomiendo que vayan a ver la primera parte de este juego Ya estamos dentro de Dishimura, vamos a ver que nos encontramos dentro de esta nave No sabemos que pasó con la tripulación, no hay nadie, nos encontramos en esa primera instancia En un ambiente muy sombrío, oscuro, donde ya nos aparecieron un par de bichos monstruos Que no sabemos que rayos fue lo que pasó, y ya estamos también, ya tomamos el control de nuestro personaje Que es Dishimura, ya conocimos a los otros chicos que andan poniendo vuelta Y vamos a ver que nos repara dentro de Dishimura Así que vamos a seguir, vayamos a ver que es lo que pasa Y que nos repara, justamente para ver que pasó Porque la nave está totalmente destruida, no hay partes bloqueadas Las comunicaciones están destruidas actualmente Y la tripulación desapareció Y como vimos, se ha convertido en estos tipos de bichos monstruos Que no sabemos que fue lo que pasó Bueno, vayamos, sin otro más particular, vamos a seguir Creo que teníamos que buscar unas... a ver... Teníamos que buscar una... Buscar un panel de datos que está en el piso... El ordenador, perdón... El ordenador de Monorail está desconectado porque falta un panel de datos Kendra cree que el panel de datos está en la plataforma de mantenimiento Alguien ha intentado suspender el transporte entre plataformas No llegaremos muy lejos a menos que consigamos hacer que funcionar el sistema de Monorail Bueno, esa es nuestra misión Nosotros tenemos que ir para arriba O para abajo, no sé Soy Kendra La puerta del almacén está bloqueada Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, gente Porque... ¡Joder, tío! ¡Ay, ay, ay! O esto es, o esto es, o era una tripulación, la verdad que no lo sé Pero, la verdad que me da un poco de asco esto Todos estos bichos que andan por aquí No sabemos qué carajo fue lo que pasó No sabemos nada con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y estos bichos que siguen apareciendo Mendesатель Por Dios Por Dios Vamos a sacar, entonces por lo menos podemos llevar esto, porque esto lo vamos a necesitar. Estamos aquí para allá, vamos para allá. Más munición, buenísimo. Bien. Cuando aparece esa música, porque... ¡Ay! ¡Joder! Estas cosas explotan, eh. Oh, se cayó. ¡Rayos! Aquí no hay nada, ¿no? ¿Tenemos que ir abajo? Sí, tenemos que ir abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Acá. Sí, vamos, tenemos que ir para arriba. Tenemos que ir, vamos para arriba nosotros. Que... La verdad... Es un gran juego, sinceramente se lo digo, chicos. Es un gran juego. Si hay alguien, o alguien puede jugarlo, háganlo. Lo recomiendo, igual que el remake, también está muy, muy bueno. Ya estoy mirando algunas cositas por allí, así que... Ya me han dado... El visto bueno de ese juego, así que... Vamos a ver si lo podemos... Traer... Ya se estaba vivo, ¿eh? Ya se estaba vivo, ¿eh? Ya. Lucho asqueroso... Esto era parte de la tripulación, eh, miedo mío, que la verdad es que ese que se pone ¿Qué razones pasó acá? ¿Qué razones pasó? Nadie sabe lo que realmente pasó porque se convirtieron todos estos fichos, o sea, no hay una explicación que uno diga, bueno, fueron infectados y nos vieron. Por ahora, todo es una incertidumbre, ¿qué es lo que pasó? Ando medio... recién me estoy recuperando de... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Como le decía, yo me estoy recuperando de una gripe, me agarró muy mal esta vez. Esta vez sí que me tumbó, me tumbó. Quedé más o menos más de dos semanas internado, sí. Fue muy feo. No lo... Es la primera vez que me pasa algo así, después de muchos años. Sí, me ha ingripado, pero esta vuelta me agarró muy mal, me agarró muy mal. ¿Esto qué es? No, sí, bien, bien, bien. A ver, ¿qué por acá? Bueno, a ver, yo el otro ese simple lo voy a soltar porque no me gusta. Vamos por ese. Bueno, como le decía, me agarró muy mal ese. A ver, ¿qué podemos comprar? ¿Cuántos nodos tenemos? ¿Cómo lo hacían? Me agarró muy mal esta vez. Muy mal. No me esperaba eso. Bueno, tenemos dos nodos. A ver, ¿acá qué tenemos? A ver, acá me voy a dar más. DBR, DRI y la energía. Yo ponía en el mármol. Daño. Yo le había más daño. A ver, capacidad. Y aquí podríamos poner el daño. Vamos a poner más daño. Sí, sí. Vamos a poner ahí. Incapacidad. Yo quería poner, yo quería poner el aire. Me voy a poner el aire. O acá también, espero. Ah, tengo que venir acá para que me dé. Bueno, vamos a dejar más. A ver. Ponemos capacidad. Sí, vamos a poner capacidad. Listo. Listo. Ya no tenemos más, no. Bien. Eso es Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúcelo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. ¡No, no, no! Que mierdas es esto, loco. Sinceramente le digo... Pobre dios, mirad que eso es. Si no me parecía que estaba vivo todavía cuando uno le corta la cabeza una parte del cuerpo. La verdad que... ¡Dios! Eso se como, como iba por los bigotes de mi abuela que fue lo que pasó acá dentro del cuerpo. La verdad... Claro, vamos a descubrir que lo que pasó. No vamos a hacer tampoco un stream muy largo. Si no que vamos aquí. ¿Aca? ¿Por qué? ¿Nos tenemos que bajar? ¿Aca? No creo que no. Bueno... Yo pensé que tenemos que ir para arriba, ¿eh? Por poderes, rayos y centellas, vamos a salir acá a esa, dale, vámonos, porque esta zona ya me da... Bueno, mientras sean así los bichos, no pasa nada. Me imagino que seguramente habrá algún otro un poquito peor que esto, pero... ¡Ay, jodeme la verdad! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Joder, loco! ¡Lo has! ¡Joderla! ¡Mierda, loco! ¡Joder, che! ¡Cargué todo, loco! Descarga tu arma, mi querido amigo. ¿Vas a cagar? ¡No! ¡Aquí tenemos que hacer ese! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos a buscar! ¡Vendador de control de monorraíl conectado! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Sistema de monorraíles de la nave reiniciado. Los vagones están operativos. Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo. Cuarentena levantada. Cuarentena levantada. ¡Genial! Ya estamos a bordo y en dirección al puente. ¡Buen trabajo! ¡Qué raro! Se ha levantado la cuarentena. Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido. Mejor. Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar. Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí. Si llegamos vivos. Esto es demasiado hasta para ti, Jamón. ¡Es un suicidio! ¡Vamos a morir aquí! Yo siempre acabo de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels. Pero tengo una misión que cumplir y es exactamente lo que voy a hacer. Con usted o sin usted. ¿Ya explico? Solo sáquenos de aquí con vida. Esos son, eh. No se lleva nada bien, eh. Parece que están ahí... Quien la tiene más grande, eh. No, pero esos dos son... Son... Son pólvora y polvorita, eh. No pueden estar juntos los dos, no sé. Bueno. A ver, bailamos... Lo bueno es que... Que está así oscuro. Y que en cualquier momento te puede salir algo o algo. Ya sabes de dónde y... Uno por ahí se va... Lo voy a hacer así, se va a cagar del miedo. Porque es así. O sea que el juego está preparado para esa temática así oscuro, eh. Muy poca visión. Vos no sabés que te puede aparecer en una esquina. Te puede tocar como 4 o 5 bichos así. Ay jodeme. Yo, yo me equivoco. ¿Para qué hable? ¿Esto qué mierda es? ¿Un ventilador? ¿La NAFPA? ¿Era un ventilador esto? Ay, 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 ay. A ver. No, 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 no. No lo pensé, loco. No, no. ¿Por qué? Tiene cámaras esas. Quédate ahí. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Dale, dale. Ven acá. Dale, ahí. Dale. Ahí, dale. Ahí tenés la constitución del gato, loco. Atacar por la falta. Rota. Qué asqueroso. Dale, vamos. Dale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, papi. Abre. Dale. Loco. Isaac, llegamos al puente. Esto es una pesadilla. No hay supervivientes. Intentaremos acceder al ordenador del centro de mando. Desea lo fuerte. Sí, es rarísimo que no haya... No hay tampoco nadie. Eso sí que nadie, porque están todos muertos. No sabemos qué mierda pasó. Porque están todos muertos, porque esa es la realidad. No se sabe qué pasó con la tripulación, porque no hay nadie. Ay, ay, ay. No sabemos qué pasó. ¿Me explico? Oh, joder, tío. Hay un bicho. Ojo no lo suegar, que dunno. Loco Ahora vuelan también A ver loco Con que mas nos vamos a topar aca Y la nave, esta esta hecho Esta no va a volar mi loco Esto no huele a gente Esto es capaz de ir contra Nos vamos a caer antes que Que despeguemos, la nave no sirve para nada Esta toda destruida Esta seguro que esta va a volar Ay que joder Es que yo como me daño Aaaaaaah Joder tio Joder tio Si que todo eso no huele nada Eso no va a volar Joder loco Alerta Colisiona en la plataforma principal del altar Notificada a los servicios de urgencia Que ocurre allá abajo, que ha pasado con el transbordador Es nuestro billete a casa La única salida de esta nave Que entra No jamón Esto lo cambia todo Déjeme pensar Puede acceder al ordenador del centro de mando Esto tiene mala pinta Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos Bien, donde esta el capitán Muerto seguro Aquí esta Capitán Benjamin Macios Ubicación Laboratorio Estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Matita sea Joder loco Mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI ¿Qué fue eso? Joder tío En Guatemala En serio Joder Hay una película Si no mal recuerdo No me acuerdo como se llama No recuerdo el nombre Que Era algo No es parecido a esto Pero Lo que hacía era que la nave no quería que la Que la Que los tripulantes se fueran de la nave Pasó algo así también Algo parecido así a esto Era una nave grande Atravieso un agujero negro No sé lo que pasó La nave vino de vuelta Enviaron un equipo para ver Y Y no había Supervivientes Y lo que hacía justamente eso Era Crear así una especie de Alucinaciones Que Creo que eran 4 o 5 personas Que Después la La misma máquina Tenía un Una especie de El cerebro No me acuerdo el nombre Pero está muy buena Porque hay suspenso Y también así Le hacía ver a los demás Este Bueno había uno que Pero de su hija Otro que pero de su esposa Su hermano Cosas así Pero Que después Ellos mismos se mataban No recuerdo No recuerdo Como se llama la película La verdad Bueno gente Ya vimos lo que pasó Estamos Estamos varados en el Ishimura No sabemos Qué Qué fue lo que pasó Realmente Ahora nos encontramos En medio De una Este Nos encontramos Varados en el Ishimura La única nave Que tenemos que Se acaba de Esa nave Se sabía que no iba A volar Porque estaba muy Muy chocolota Y hasta aquí Llegamos gente Como dije No quiero hacer Un desprey muy largo Ya vimos lo que pasó Nos encontramos Ahora tenemos que ver Ya Ya pudimos Digamos Hay parte de la nave Donde podemos Acceder Y otras no Pero necesitamos El código de capital Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias De verdad Gracias por pasar por aquí Le agradezco mucho Haber Compartir Y simplemente Pasar Un buen momento Con este grandísimo juego Bueno gente Gracias Deseo un buen fin de semana A todos Cuídense Abrazo grande Nos vemos En el siguiente capítulo De este De este Let's Play De The Space Que ya estamos Dentro de Isimura Ya vieron lo que pasó Ahora vamos Vamos a profundizar Un poquito más A ver si Encontramos Esos datos Del Del capitán Que nos puede Dar pistas De lo que está pasando Y que pasó Con la explosión Gracias gente Lo vamos a dejar Por aquí Yo como dije Lo vamos a dejar Ya Ya ha sido bastante Y no quiero tampoco Que sea un Un split demasiado largo Bueno gente Muchísimas gracias Así que Nuevamente Dejen sus comentarios Dejen su like Que me van a ayudar Un montón A crecer este humilde canal Nos vemos En el siguiente capítulo De este The Space Cuídense chicos Un abrazo A todos Chaucito Nos vemos en la próxima